es la carta del presidente del colegio médico de la paz dirigida a la doctora patricia almanza secretaria ejecutiva de simbra de la caja petrolera de salud para recordarle el cumplimiento del aporte de 200 bolivianos por afiliado al colegio médico en la carta hace referencia que dicho pago de 200 bolivianos está destinado para el pago de los abogados externos que analizan el decreto supremo 33 85 y el artículo 205 del nuevo código penal consultamos al presidente del colegio médico de la paz sobre esta carta su persona afirmó su veracidad pero puso en claro que no es nada oculto que se ha decidido en asamblea y no es nada raro porque cualquier colegio tiene que pagar los honorarios de lo que son los profesionales que nos van a en este asesorar en este en este ámbito por lo tanto no tenemos nada nosotros oculto según el presidente del colegio médico de la paz sólo aportan los 200 bolivianos 2.000 médicos que en la actualidad trabajan médico de la paz solamente debemos ser una cosa de 10.000 afiliados pero no pagan todos sólo los que trabajan lo cierto y los que trabajan son 2.000 si multiplicamos el aporte de los 200 bolivianos por los 2.000 afiliados el colegio médico dispone de 400.000 bolivianos para este equipo jurídico externo